Para mi generación, sí. Sí, sí, sí. Yo cuando pienso en un ídolo me cuesta. En un ídolo así, que sea un ídolo y aparte habilidoso y que haya ganado algo, ¿no? Toti Iglesias, Colomate. Pero el Mencho. Sí, está bien, pero así son muchos. Es como uno dice... A ese nivel hay muchísimos. Capria, para el caso, uno podría decir. Yo Toti Iglesias. ¿Cómo? El Toti Iglesias. No, el López. El viejo López. El viejo López. No, por favor. Yo creo que Rubén Paz fue el jugador realmente más exquisito que había en Racing. Por lejos. Y fue como un... Si bien no tuvo tanta trascendencia internacional, pero fue uno de los menos pobres. Y en una buena época, con el Coco Basil, cuando Racing gana la Supercopa, que igualmente no ganó el campeonato ese. Pero bueno, fue una buena época. No sé si recordás. Sí, sí. Campeonato segundo de Boca. Sí, fue uno de los mejores equipos que yo me acuerdo. La otra vez había un programa especial sobre la Supercopa y había varios de los jugadores de ese equipo, incluidos Colombatti, Filiol. Y en un momento salió el tema del campeonato que Racing iba liderando cuando terminaba la primera rueda. Y fue el famoso partido con Boca que tiró el petardo a Navarro Montoya. Y cuando llegó el momento de eso, todos se callaron y había como una... Como que sugerían que había habido un arreglo entre Di Stéfano y no sé quién era el presidente de Boca en ese momento. Alegre. 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 Como que Di Stéfano había vendido a los jugadores. Alegre, boludo. Yo me acuerdo de que hablaban del pressing de Racing en ese momento. Alegre. 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 Alegre.